Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos hay una ropa especial de Scuderia Ferrari para esta versión 2022 del Gran Premio Italia y bueno, se llama Yalo Modena Special Edition para la competencia local de Scuderia Ferrari Monza o sea el Gran Premio Italia que también despedirá la temporada europea de la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, las últimas competencias de la Fórmula 1 nos dieron razones para que Scuderia Ferrari sea precisamente una fiesta pero las fechas y eventos señalados hay que celebrarlo siempre y la competencia de casa, el momento en el que los tifosos pueden mostrar su apoyo al equipo rojo es decir, motivo de alegría, bueno, aunque a buen seguro la manera de conmemorar este evento que tuvo Scuderia Ferrari va a levantar ampollas entre sus fanáticos como yo por ejemplo, porque se trata de una línea de ropa con el amarillo como color principal y bueno, el cual si bien no es novedad en el mundo de la marca Ferrari, si choca de lleno con los puristas que no quieren saber nada que no sea el rojo Ferrari, bueno, como sabemos, sus pilotos oficiales Carlos Sainz y Charles Leclerc posaron con poleras que cambian el rojo por un amarillo brillante dentro de la línea, dentro de la gama, ya lo Modena Special Edition a la venta ya a través de la página web de Puma quien es el proveedor de ropa oficial de la marca automotriz italiana y bueno, los pilotos también lucieron un overall de carreras de color amarillo sin aclarar si pretenden usarlo en algún momento del actual fin de semana con la consiguiente polémica o si solo se trata de la campaña promoción de esta gama de ropas y bueno Ferrari ante sus últimas oportunidades de cerrar la actual temporada de manera digna especialmente ante el público local luego de un año en el que parecían poder optar a todos y sin embargo ahora están más cerca de sufrir por mantener el segundo lugar del campeonato mundial de constructores frente al equipo Mercedes-Benz que a plantarle cara al equipo Red Bull Racing que tiene Max Verstappen en estado de gracia y bueno, con esto me despido, adiós, como si fuera, chao